el trabajo desde casa es una realidad para muchos hace ya casi más de un año y bueno pues interesante como la tecnología nos ha ayudado a llevar mejor esta nueva forma de vida y hoy me acompaña vania uribe vania cómo estás muy bien gracias tú muy bien muchas gracias por tu tiempo hoy platícame a qué te dedicas yo estoy en el área de marketing en microsoft ok marketing que es súper movido no sí muy activo nuevas experiencias nueva forma de trabajar este encierro pues nos ha cambiado a todos no sea finalmente de muchos puntos de vista y el trabajo no para el trabajo es constante afortunadamente platicamos un poquito en tu casa cuánta gente vive bueno en mi casa vivimos mis hijos mi marido y yo somos los que estamos conviviendo todos estos días es una palabra fuerte ahora convivir oye y tus hijos de qué edad son mis hijos tienen nueve años la grande y 6 el pequeño 9 y 6 en primaria no todavía en primaria y kinder todavía ok muy bien me imagino que ha sido gradual este proceso no porque el principio el primer día que dijiste ya trabajo en casa será una historia y hoy a 12 meses es otra como como ha sido modificando esas espacios tal vez horarios o rutinas pues nos hemos ido ajustando es decir aunque el cambio fue radical de un día para otro hemos ido haciendo ajustes para por supuesto mejorar la convivencia la forma en la que los niños toman sus clases yo como mamá también el seguir trabajando el día a día que como bien lo mencionaste no cambió el trabajo sigue incluso ha aumentado un poco y poder tener la función y el papel de mamá y también por supuesto mi prioridad no es cuidar a mis hijos ahora como parte de su educación en el día a día su escuela y estar al pendiente claro porque tú lo mencionaste de alguna forma al estar en tecnología el home office no nos era extraño pero era cuando tú querías y podías no hoy me quedo aquí pero ya mañana voy a la oficina y cambia todo hoy ya no es así ahora hablando de el hardware que usas cambiarse tu compu cómo está bueno te voy a decir que no fueron los cambios importantes no como bien lo decías antes yo estaba home office pero mis hijos estaban en la escuela no y yo me podía concentrar yo podía estar trabajando digamos de manera regular lo hacíamos pero el cambio fue es ahora estoy en la casa con mis hijos a veces mi marido y se volvió un tema muy importante el poder seguir siendo productiva con la atención y mi prioridad mis hijos entonces los primeros días pensé que podía ser manejable pero llegó un punto en el que ya estaba afectando el poder de atención con mis hijos incluso un tema podríamos decir físico y emocional el hecho de estar en reuniones todos los días audífonos pero también querer poner atención mis hijos entonces no podía oír todo dolor de cabeza entonces fue un cambio que tuve que hacer y descubrí la tecnología perfecta y la computadora ideal que me ha ayudado muchísimo en estos últimos meses de encierro ok oye que sol face tienes la laptop 3 muy bien y cómo ha jalado literal mi vida cambió déjame contarte que si al principio los primeros días bien no estábamos como muy acostumbrados a lo mejor molestia pero no llegó un punto en el que era todos los días un dolor de cabeza era ya no aguantar ningún dispositivo en mi oído porque era molesto dormir con zumbido y además mis hijos mamá 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 la clase la verdad es que se conjuntaron muchas cosas que me cambió a tener mucho estrés en el día a día entonces con la laptop 3 la verdad es que tiene una funcionalidad en muchos sentidos uno de ellos es el tema del del sonido y la voz sí porque digo yo ahora he podido probar muchas pero no en tu ambiente o sea cerrado en un lugar y escucha muy bien y muy bien porque está medio con una oficilita cerrada no en este caso tú es en la vida real y si la gente con la que hablas te escuchan bien es correcto muy muy bien al grado que puedo tener incluso a los niños tomando su clase un poco retirados por supuesto pero yo puedo tener mi conversación mi presentación de trabajo sin usar ningún otro elemento es decir estoy hablando directamente con la laptop 3 directamente con micrófono y cámara y no hay ningún problema la gente no lo nota oye que tanto te cambias de ambiente en tu casa porque igual estás en un lugar y no te quieres a otro lugar que tanto que tan fácil es moverte con este equipo no bueno y más allá déjame encontrarte como mamá que no es nada más que me mueva yo no que a veces nos movemos todos en familia o incluso también y lo he tenido que usar con mis hijos no en un tema de poderlos distraer por supuesto no se ve lo mismo en en uno que otro dispositivo pero la laptop 3 la uso principalmente para mi labor del día a día del trabajo pero con mis hijos entonces hay veces que tenemos que usar también es cuando estamos tomando clases luego bueno vamos a subirnos a poder ver una película o mi hijo quiere ver una cosa mi hija entonces bueno la facilidad con la que me muevo y el material es casi contra niños claro y se escucha muy bien porque de repente con otras laptops pues te subes literalmente el volumen para una película para un niño y como que no 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 pela porque está muy bajito y está si se destaca no es correcto o sea para ellos es el dispositivo ideal para poder ver sus películas entonces ya ellos hoy tienen ya la surface es su dispositivo favorito para poder ver una película un vídeo oye y práctica de la batería porque digo estamos en casa pero igual no todo el tiempo estamos conectados porque no estamos junto a un contacto como usas eso cada cuanto la cargas es correcto eso es otro tema no vamos sumando como diferentes puntos que hacen que uno se deje de preocupar por esas cosas hoy tenemos tantas preocupaciones que la batería me dura muchísimo es decir cuando mucho tengo que cargarla una vez al día y me me despreocupo y eso lo puse en la noche pero todo el día en lo que voy los niños la cocina las juntas entonces yo no es preocupación para mí el tema de ya me quedé sin pila me aguanta todo el día pues por la verdad sí claro de verdad no es una preocupación más para mí o sea yo tengo ya rutina y sé que en la noche pero me puede aguantar todo el día perfectamente porque estarás de acuerdo conmigo con otras máquinas otros modelos otras marcas si o sea abres tu máquina es juntas que no te acordaste de cargarla la noche anterior normalmente y pues no te dura la pila en este caso sí y sabes que es lo peor que me pasa es me manda la me mandaba la notificación de se te va a acabar y en eso mi hijo lo que sea se me pagaba no bueno o sea se me olvidaba entonces era un tema de en media conversación en una junta se te paga y no te duro o sea y la tenía que cargar 23 veces al día porque bueno el único momento en el que sí puedo llegar a cargarlo en durante el día es cuando mis hijos es ven una película que puede ser una o se pueden seguir de corrido claro es que puede pero son de verdad excepcionales van ya me enteré porque yo me entero de algunas cosillas por ahí que ahora usas surface y que antes usabas otra marca de equipo es obligatorio se pregunta es obligatorio trabajar en microsoft y usar surface no 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 ok es importante claro me pareciera que es viene con la chamba no si no en realidad tenemos la opción de elegir y déjame decirte que no soy técnica de carrera pero soy ingeniera en informática no no yo soy mercadóloga de carrera pero sí me gusta investigar y bueno en este mundo si tengo muchos amigos que conocen que van identificando este ciertas características y lo que sí hice es media de la tarea de cuando me tocaba el cambio preguntar a ver cuáles son las diferencias entre una y otra antes de probar la presión puedo intentar no y me dieron algunas características que me parecieron relevante para mi día a día y una vez que la que la tuve en mis manos y hoy que lo vivo lo comprobé y déjame platicarte algo algunas de ellas que son muy técnicas pero que son importantes una de ellas es el peso no y como te decía con mis hijos subir bajar etcétera es una máquina muy liviana es una máquina que puedo llevar traer y no tengo que ser preocupado híjole y es que además como mamá traigo por supuesto traigo mi surface y además traigo el agua y además traigo el libro y además tengo otras tantas cosas entonces no se vuelve un factor de traigo mucho peso va y viene el material es muy resistente para mi uso incluso para el de mis hijos también otro punto muy importante es que también al estarme moviendo en diferentes lugares a veces si la tengo que tener hasta en las piernas no para estar trabajando si la verdad incluso el tema del calor se vuelve un tema muy relevante no es que puede estar bien ventilada a diferencia de otras que la tienes en la mesa y se siente o sea la tomas y se siente un tono de calor incluso y bueno no puedo dejar a un lado también mirado mercadólogo es el diseño la verdad es que tiene un me gusta usar me gusta el tema del teclado el tema de una pantalla muchísimo más cuadrada que te permite incluso concentrarte en un cuadrado y no tan alargado en lo que estás viendo la información y todas las herramientas que manejamos es importante también es parte de la ecuación droga es decir que te guste o sea que físicamente un producto que usa tantas horas al día y tantos días lo hablas con gusto no está muy bonito y eso sucede ok oye otro tema seguridad finalmente estás en tu casa un ambiente controlado pero requiere autenticación todo el tiempo y está la opción típica del paso entonces me tengo que conectar un segundo igual lo teclaste mal o etcétera pero estos equipos tienen reconocimiento facial como windows hello con la cámara específica si te funciona pero la neta y aquí estamos hablando con netas así si la abres y pum ya de verdad te estoy diciendo mi día a día no 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 estoy diciendo algo que no viva es mi experiencia y lo que sucede muchas veces es una llamada tras otra el poder tener hasta un pequeño break el poder terminar de dar de comer a mí sí o conectarlos es todo en el mismo momento en que me tengo que conectar los minutos llegar sentarte y que reconozca tu cara para poder ingresar a la computadora bueno el mundo ideal y que lo haga así no porque yo lo usado y es muy rápido sí y como decías no muchas veces estás tecleando que si la mayúscula que si me equivoco con una tecla entonces llegas y no es preocupación te sientas y en ese momento puedes ya ingresar a tu computadora teams lo que tengas que usar ya lo haces en el mismo momento ok vamos a cambiar de giro pero con tecnología ok te gusta cocinar si estoy aprendiendo es una es una de las cosas que estoy aprendiendo la pregunta por ahí o sea si has puesto por ejemplo tu surface en tu cocina o cerca por ahí y si sigues las recetas o sea si te sirve la máquina y disponible que es una portátil no sí 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 la pelas o tú le inventas ahí al espagueti a la panía o no sé por supuesto que sí claro la verdad es que creo que se ha prestado mucho justo este entorno para inventar reinventarnos y hacer cosas diferentes y te voy a poner un ejemplo que combina incluso cosas del trabajo con la cocina estamos tratando como equipo de reinventarnos y hacer actividades que combinen si es el trabajo pero algo que nos desconecte pero por todo el tiempo que estamos dedicando al trabajo estar conectados entonces hicimos una sesión donde mi hija decidió que les iba a enseñar al equipo cómo hacer arroz con leche ok y entonces por supuesto teníamos nuestra laptop 3 en la cocina enseñándole a todo el equipo vía teams cómo iba paso a paso echando la leche y el arroz con la cámara que tiene integrada no una cámara adicional y nada por supuesto estoy hablando que estábamos mi hija mi hijo yo hablando al mismo tiempo explicándole un equipo de ocho personas es impresionante cómo nos hemos adaptado este encierro en estos momentos de pandemia pero también es impresionante cómo la tecnología nos ayuda porque sería muy distinto con otro tipo de equipo o una desktop ya casi no aplicar pero qué bueno que todo muy bien afortunadamente y de verdad hay que aprovechar todo lo que nos ofrece la tecnología para estos tiempos y ya tenemos presión de muchos lados tenemos que saber adaptarnos y todo lo que mejore esta experiencia yo de como mamá del homeschooling del home office muchas gracias muchas gracias y suerte gracias